¡Mira aquí! ¡Mira con esa toma! ¿Te parece que entra al 100% toda? No, a mí no me da esa sensación. Es muy difícil. Una jugada sí que pide tecnología, pero la seguridad del segundo asistente en Oriente termina decretando José Zurita, de buen partido. Fue campeón con Muni en segunda. Ponía el penal y aquí está Torrojas. Y un partido para el olvido. Vamos a ir ahora. Muy digeta la presentación de... De alianza y de Torrojas en el individual. Vamos a ir con el mejor de este partido, que es Santa Rosa, de manera histórica, el equipo de Andahuayla. El portero Javier Irasun, Juli. Tapó absolutamente todo este muy buen portero. Y aparte de hablar en el primer tiempo, Bruno, esto, todos los centros no era puñetazo, era descolgar con las dos manos, que va transmitiendo una seguridad, lo va también frustrando, fastidiando a quien se entra, porque esto no dio penales. 34 años viene del Olmedo de Ecuador. Y justamente vamos... Vamos...